Hola, ¿cómo están amigos? Los saluda Michelle, el Pato Valle, para invitarlos a cada uno de ustedes, a todos los televidentes de Ribagüero TV, para que vayan al Circo de la Chola Chabuca a partir de este 19 de julio, a Circa en Lima, Plaza Norte. Vayan, los esperamos. ¡Como la Chola! ¡Ribagüero TV! ¡Chao!